Cartagena es un polo industrial muy importante en España y los estudios de ingeniería y de peritos industriales llevan aquí desde finales del siglo XIX. Serán parte de la Universidad de Murcia y en el año 1998 se creó la Universidad Politécnica de Cartagena. Tenemos distintas escuelas, aquí estamos en la escuela de industriales, en el edificio del Hospital de Marina, que es un edificio antiguo, que tiene 300 años y como ya he podido comprobar, las instalaciones son magníficas, se ha hecho una reforma increíble y está brutal. Su planta física es muy bonita, muy grande, me encanta, me encantan las instalaciones, con todos los equipos necesarios, de verdad que estoy alutinando, como dicen en España. Julio, las aulas que te comentaba, con altavoces, con cañón, con todo. Con la pandemia se tuvieron que instalar cámaras porque no podían venir todos los estudiantes a clase. Se instalaron cámaras, algunos programas para emitir en directo. Fue duro, pero supimos llevarlo. Bueno, tú ya conoces todo el aluvión de visitas a los canales de YouTube, al tuyo, al mío, a todos. El trabajo que ya veníamos haciendo nosotros, de compartir nuestro conocimiento a través de videotutoriales en YouTube, cayó muy bien durante el momento de la pandemia, cuando hubo que confinarse, estar todos en casa y que el estudio se desarrollara desde la casa. Entonces, sin duda, el material que ya teníamos nosotros y el que continuamos produciendo fue un gran apoyo. Creo que también logramos motivar a nuevos creadores de contenido educativo. Muchos profesores ya se animaron a empezar a crear videos y material de apoyo para sus clases. Tú empezaste por allá en el año 2005, 2006. Yo siempre digo que Juan fue el visionario de todo este tema de los videos educativos o de matemáticas en YouTube. Te agradezco mucho que hayas aceptado participar en un acto. Yo creo que es un acto bonito para contar cómo iniciamos los proyectos. El acto es el jueves a las 7 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad, aquí en el Hospital de Marina. Para mí será un gusto poder saludar a los jóvenes, a los estudiantes y compartir con ellos una conversación, sus preguntas. Créanme que estoy con toda la disposición. Créanme que estoy con todo el día en el Paraninfo de la Universidad 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 de